Bueno, pues esto es un anuncio en el periódico, contactos, trabajo, autocontactos o trabajo. Musa en paro busca poeta. Anuncio en el periódico, empleos o tal vez contactos. Una musa se ha quedado sin poeta. Musa en paro busca poeta. Musa en paro busca poeta. Desaliñado, pueril y majareta. De esos que viven debajito de una nube. Que le llueve solo a él y se le sube. Musa en paro busca poeta. De esos que agotan las excusas y las tretas. Que se ahogue en un tapón de agua. Y precisa el boca a boca debajo de sus enaguas. Que la convenza de que Dios te mendiga. Deje pintadas en el muro de la vida. Y cuando intuye algo de miedo a desnudarte. Te vista con la sutileza de su arte. Pacarillo en busca de su rama. Su vuelo dibuja la verdad from Pachamama. Si tu condición es ser mi disminación. No tienes secretos para ser perfecta. Diciembre, siempre y nunca. Pero nunca digas quizá. Si tu condición es ser mi disminación. No tienes secretos para ser perfecta. Diciembre, siempre y nunca. Pero nunca digas. Quizá. No, no, no. Quizá. Despistado, sabio, trágico, humanista. Inspirado ante cualquier punto de vista. Desvalido cuando su genio se estanca. La joven promesa del equipo de petanca. Musa en paro busca tarado. Con ojitos del perrito abandonado. Capaz de maquinar poesía en furgoneta. Con la bondad de la madera del planeta. Musa en paro busca al farero. Contra los pies de aprendiz de peluquero. De los que ofrecen su alma en una servilleta. Mientras se apuran la colilla hasta las letras. Valgarillo en busca de su rama. Su vuelo. Dibuja la verdad. Vaya mamá. Si tu condición es ser mi disminación. No tienes secretos para ser perfecta. Diciembre, siempre y nunca. Pero nunca digas quizá. Eh, oh, eh, oh. Si tu condición es ser mi disminación. No tienes secretos para ser perfecta. Diciembre, siempre y nunca. Pero nunca digas. Quizá. Oh, 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 oh. Hayo Silver, llanero solidario. Busca en tu alma y determina el comentario. Sospechando de la vida siempre digno. Con ese complejo de quiste benigno. Bajarillo en busca de su rama. Su vuelo. Dibuja la verdad. Fron Pachamama. Si tu condición es ser mi disminación. No tienes secretos para ser perfecta. Siempre, siempre y nunca. Pero nunca digas quizá. Eh, oh, eh, oh. Si tu condición es ser mi disminación. No tienes secretos para ser perfecta. Siempre, siempre y nunca. Pero nunca digas. Quizá. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Quizá. Oh, oh, oh. Eh, oh, oh. Vaya sorpresa que me he llevado contigo. Oh, oh. Me tiro. Final de vídeo. Final de vídeo. Me tiro por allí. Ahí está. Habrá una colchoneta. ¡Gracias!